Música Durante el fin de semana, agentes de nuestra Policía Nacional realizaron amplios operativos en diferentes sectores, salidas y centros de la ciudad, aquí en San Francisco de Macorís. Según el reporte indica que mediante los operativos fueron apresados varias personas, entre ellos se nombraron Ronnie García, quien reside en el sector El Capacito por el hecho de ocuparse de la pistola marca Glob 17 con dos cargadores, uno de 17 cápsulas y el otro de 32, la que portaba sin ningún tipo de documento. También resultó detenido Joel Carlos Castillo de 27 años, este reside en el sector Mamatingó de esta ciudad al ocuparse del revólver marca Tauro Calibre 38, el cual portaba de manera ilegal. Así como también el señor Julián Ramón Duarte, quien reside en el sector Mamatingó, este hizo entrega del revólver marca Smith Amueso Calibre 38, manifestando haberse lo comprado a un haitiano por la suma de 18 mil pesos. En cuanto a los prevenidos y el almas ocupada, se encuentra en vista para los fines legales correspondientes.